Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Red Pill. En este vídeo te voy a hablar de por qué te dejan las mujeres y te voy a hacer entender por qué sucede esto. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te dejan las mujeres? ¿Por qué ella te dice que ya no es lo mismo? ¿O te pidió un tiempo y te dejó? Si esto te está sucediendo y la relación se ha enfriado, es porque no has pasado adecuadamente sus test. Esto está explicado en mi vídeo anterior. Has invertido más que ella, efectivamente, en la relación, es decir, que has inclinado la balanza hacia tu lado beta. Durante los primeros meses de la relación, al estar enamorado, tú vas a estar prácticamente regalando tu validación si no eres consciente de lo que está sucediendo. Ella te irá haciendo pruebas y tratará de cambiar tu comportamiento alfa, con el que te conoció y precisamente por medio del cual tú le gustaste a ella y se enamoró. Si nos ponemos a analizar detalladamente esto, te darás cuenta de que ella en sus procesos cognitivos tiene una disonancia. Es decir, una contradicción dual, aclarando esto último como algo que ellas hacen sin darse cuenta. Déjame explicártelo mejor. Al principio de la relación, ella te percibió como alguien muy alfa. Por eso le gustaste y se acostó contigo. Recordemos que la hipergamia busca dos lados. Por un lado busca alfa, con el que se puede reproducir, y por el otro lado beta, con el que puede obtener asistencia, protección y validación. Si tú te centras en estar del lado alfa, la relación va a estar adecuada. Ella se va a reproducir contigo normalmente. Pero si te pasas de beta, ella ya no te percibirá atractivo para nada. Y pasarás a ser ese tampón emocional. Dicho de otra manera, asimismo, alfa y beta responden a ambas búsquedas, reproducción y asistencia. Pero solo alfa responde a la reproducción, o sea, a tener relaciones sexuales. Y beta responde al romance y a la protección, y en otras palabras, a su proveedor o a ser su amigo. Ahora bien, ¿se puede evitar esto? Lamentablemente, cuando accedes a una relación, o a iniciar una relación estable, formal o seria, quiero decir que se base en la monogamia, y en el criterio establecido por la sociedad, te estás sometiendo a este proceso de betaización. Porque debes entender que la estrategia reproductiva masculina no es igual a la femenina. Es decir, que no es la hipergamia. La estrategia reproductiva de los hombres es la poligamia. Reproducirse con la mayor cantidad posible. Esto es debido a que tú, como hombre, puedes embarazar a muchas mujeres en un solo día. Y en este orden de ideas, el proceso de betaización es inevitable. Lo que puedes hacer realmente es tratar de que este proceso se postergue. Como si se tratara de frenar la calvicie. En esta última analogía, se sabe que no hay un medicamento efectivo para una persona sin pelo. O que una persona vuelva a tenerlo. Solo existen métodos eficaces para detener la calvicie. Y es que aún te queda cabello. En este mismo sentido, la analogía ya mencionada, la betaización solo se puede frenarla. Y no erradicarla del todo. Porque es realmente imposible no involucrarte sentimentalmente con una mujer. A menos que tengas un trastorno antisocial de la personalidad. O tengas un espectro autista. O tengas una lesión en la amígdala cerebral. Es imposible realmente no tener un lazo efectivo con una mujer. O será imposible que no sientas algo por ella. Y cuando me refiero a tener sentimientos por una mujer, significa enamorarse. Cuando tú te enamoras, pasas por una etapa de enfermedad mental transitoria. Donde no reconoces de una manera razonable o lógica lo que está sucediendo con ella y tu relación. Por tanto, es algo así como que estás ciego, no ves sus defectos y para colmo, exageras sus cualidades. Antes de continuar con el video, si te está gustando, por favor dale like, suscríbete y activa la campana. De esta manera sabrás más acerca de mi contenido. Por lo tanto, para tratar de frenar la betaización, aprende a pasar correctamente los testes. De relación cuando entras en una. Y mantén la mentalidad de que la vida misma es un shit test para el hombre. Es una prueba para el hombre, para convertirse en alguien más fuerte. Mantén esta mentalidad, dado que las mujeres son otra prueba más para el hombre. Para convertirse en algo mejor. Y para mantener y sostener esa mejoría. Dado que la hipergamia siempre busca a la mejor opción posible. Ella va a buscar siempre a la mejor opción posible. Porque ella es fértil una vez por mes. Es decir, que tú vas a tener que demostrarle que eres el mejor una vez por mes. Y estás en relación seria. Sin embargo, sucede que en la actualidad el hombre está muy feminizado. La masculinidad se toma como algo muy negativo ante la sociedad. Por tanto, te están programando para ser beta o débil. Entonces, concéntrate en mejorar tu valor como hombre. Y no te limites por prejuicios sociales sobre tu naturaleza masculina. Tú eres hombre y estás programado biológicamente para ser líder. Para conseguir. Para crear. Para enriquecerte. Si este es tu camino y sucede de esta manera. Las mujeres vendrán a ti por añadidura. Tomaré de referencia de Mario Luna. Mario Luna, uno de los seductores. Uno de los más grandes seductores de habla hispana. Él decía que los jardines no van por las mariposas. Es decir, ¿en dónde has visto un jardín persiguiendo mariposas? Tú debes ser algo así como un jardinero que cuida su jardín. Y que está fortaleciendo ese jardín. Por lo tanto, las mariposas vendrán solas. Lo que quiero decir con esto es que deberías trabajar en tu valor. Construir tu valor. Por lo tanto, tú debes ser el líder de la relación. Tú debes imponer tu marco desde el principio de la relación. Dirigirla y darle rumbo. Si tú tienes tus proyectos y metas claras, ella debe acompañarte en este proceso. Y brindarte su energía femenina. Siendo tu fan número uno. Y si esto no se da en la relación, es mejor que pases de opción. Te pongo de ejemplo a Cristiano Ronaldo o a Messi. ¿Crees que ellos, teniendo tantas mujeres que les escriben a diario o contactan a diario con ellos, se pasan el tiempo preguntándose cómo recupero el interés de ella? ¿Cómo vuelvo con mi ex? Para nada. Ellos quisieron ser los mejores del mundo. Y eso les costó mucho trabajo en sí mismos. Ni se enfocaron en conseguir a una chica tratando de ser el mejor jugador. Ellos fueron a por su objetivo principal. Y ese objetivo no fue una chica en específico. Sino ser el mejor. Y con ello, por naturaleza o por simple añadidura, las mujeres los codician como si fueran oro. Por lo tanto, la norma general para no caer en betaización es no convertirla a ella en el centro de tu vida. Es decir que, si bien hay muchos creadores de contenido que te dicen que tienes que mejorar tu valor y tu juego, enfócate en hacerlo por ti. Porque si lo haces por ella, estás cayendo en esa mentalidad de escasez. No lo harás bien. Y por añadidura, no vendrán las mariposas. Enfócate en ser el mejor en tu contexto. Si Cristiano Ronaldo y Messi lo lograron, ser el mejor en su contexto, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Todos podemos hacerlo con la mentalidad adecuada. También es importante entender que, si entras en una relación y quieres evitar lo más posible el proceso de la betaización, es fundamental y de mucha importancia que no caigas en monitis. ¿Y qué es la monitis? La monitis es un término que se utiliza en la seducción para referirse al apego por una sola mujer y a la mentalidad de escasez que esto genera. Su etimología proviene del término mono, que significa uno, y el término itis, que significa inflamación, pero este sufijo se puede utilizar para darle significado a la obsesión. Por un objeto o por alguien. Podemos tomar de ejemplo a la mamitis, donde un hijo tiene apego hacia la madre. Tal cual así te pasaría en una relación, donde tienes apego hacia tu mujer o hacia tu novia. Si no sabes pasar correctamente los test y además tienes monitis, esta combinación podría ser devastadora para ti. Y además que ella te trate como a su amigo, te deje, te sea infiel o te cambie por otro. O te haga verdaderas atrocidades. Por eso es realmente importante que tú no caigas en este efecto, en el efecto de la monitis. Y debes tener siempre a tus opciones. No dejes a tus amigos de lado, ni a tus hobbies. Y lo más importante es que mantengas a tu plan B, de tal manera que puedas contrarrestar este efecto, si es que ya lo tienes o que no caigas en él. Por eso si ella te pide que elimines a chicas de tus redes sociales, no lo hagas. Si ella te pide que dejes de ver a tus amigas, tampoco. Y mucho menos le entregues las claves de tus redes sociales. Cabe mencionar que si tu ideología de relación es monógama, no tienes por qué ser infiel. Sino que debes mantener a tus opciones orbitando. Porque de lo contrario sería fatal. Y la reacción de necesidad que tendrás si no tienes opciones, cuando ella te deje, será brutal. Además, si entiendes que la estrategia de seducción de las mujeres es ser ligada, te darás cuenta que ella va a querer ser ligada, subiendo estados, subiendo historias, de forma indirecta. Y tú no te darás ni cuenta. Pero ahora ya lo sabes. De esta manera, quiero decir que tú también juegas con sus reglas. Mantén orbitando a chicas. Si hay chicas interesadas en ti, no te cortes. Sigue chateando con ellas. Como ya te decía, si no tienes opciones, la reacción de necesidad que tendrás será brutal. Cuando ella te deje. Te sentirás muy mal, despechado, casi rogando, por ella, tomando alcohol, sintiéndote miserable. Y lo peor de todo es que piensas envolver con ella. Si esta información te gustó, por favor, compártela con alguien que realmente lo necesita. Espero en un nuevo video. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo. Cambio y corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!